Ecos de la tradición, cumbre de la décima panameña. Y el turno para el hombre de Atalaya, de Nazaret, de Nolis Díaz. ¡Bujita la guitarra, vejámonos! ¡Bujita la guitarra! ¡Bujita la guitarra, vejámonos! 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 Nos cuenta la expedición, dice la mitología, que en una guerra sufría, cuando Agamemnon murió, cuando la perra la vio, de tristeza se moría. Echos de la tradición. Por la mañanita, yo me voy con ella, por la mañanita, oígala, morena hermosa. Carlos Magno Emperador, Carlos Magno Emperador, llamó a su perro Bayar, y un escritor popular, puso el suyo, coliflor. Bolívar, libertador, con su perro, cariñito, como el perro chihuahueño, de Ignacio Allende, su dueño, le dio por nombre, trompito. Cuidase moja, que está el invierno con nosotros. Que caiga lo que quiera, que aquí yo no me mojo. Carlos Felipe Fernando. Carlos Felipe Fernando, en su vida, nunca tuvo, un perro que lo sostuvo, pero lo andaba, buscando. Pero el rey, vanagloriando, un perrito se encontró, a su casa lo llevó, y en medio de ese reinado, con cariño fue tratado, y Carlos se le llamó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dominguez la guitarra, man! ¡Dominguez la guitarra! ¡Dominguez la guitarra, man! 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 ¡Dominguez la guitarra, man!